Ahorita estoy bien concentrada en mi carrera. De manitos sudadas, Imelda Tuñón, viuda del fallecido cantante mexicano Julián Figueroa, estaría en coqueteos con un misterioso galán. Los tortolitos fueron vistos por el medio ventaneando durante el estreno de Aventurera el pasado 20 de junio. Ambos se encontraban en el Salón de Los Ángeles de la Ciudad de México. ¿Pero qué de malo tiene esto? Se preguntarán ustedes. Pues lo raro acá está en que ambos estaban tomados de la mano, pero no fue una, sino varias veces en las que él sujetó la mano de Imelda, dándonos a entender que un romance podría estar surgiendo entre ambos. Para rematar la cereza del pastel, Imelda subió una foto a sus historias con su nueva conquista. Todo apuntaría a que estarían haciendo un nuevo amor. Pero a todo esto, ¿quién es el nuevo galán de Imelda? El nombre de la posible nueva conquista de Imelda es Francisco Fernández Tobar. Fue nombrado Coordinador Nacional de Emprendimiento y Economía de Juventud Real, el cual al parecer estaría vinculado a la política y así se puede ver en sus redes sociales. En Instagram, Francisco ha compartido fotografías en el Senado de la República y junto a autoridades muy importantes como Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de las elecciones presidenciales de México. Hasta con el Papa Francisco tiene su fotito. Aunque ninguno de los dos haya oficializado nada aún y la misma Imelda haya negado cualquier relación más allá de la amistad, los medios y los internautas en internet ya comenzaron a especular. Es un amigo, tranquilo, es un amigo. Respondió Imelda cuando se le cuestionó la cercanía con su acompañante aquella noche. Con una risita nerviosa y un tono de voz dudoso, Imelda repentinamente cambió de tema para no tener que volver a mencionar a su amiguito. Aunque se le cayó la mentira con esta fotografía. Pues los amigos no se besan. Según, solo habían estado interactuando desde hace tres semanas en Instagram. Por lo que podemos suponer que esta nueva amistad recién está comenzando. Ella le dio like a sus fotos y hasta le comentó en una de las más recientes publicaciones de Francisco. Y en tres semanas, el amor nació, floreció y se consumó en un apasionado beso. Lo curioso es que el político hasta ahora no le da like ni comenta ninguna de las publicaciones de la viuda de Julián Figueroa. Lo cual nos deja un poco confundidos. Pero sabemos que es cuestión de tiempo para que ambos dejen de ser tímidos y nos dejen ver un poquito más de lo que se traen. La que sí rompió su silencio fue Maribel Guardia, suegra de Imelda y madre de Julián Figueroa. Hoy se manifestó para el medio ventaneando. Al contrario de lo que muchos pensaban, Maribel apoya firmemente lo que desee su nuera y solo espera que escoja al hombre indicado. Sobre todo por su nieto José Julián, a quien Maribel ama mucho. Bueno, pues seguramente que la verán con varios porque es una mujer soltera, ¿no? Exactamente. Digo, no es que a mí me encante, ¿verdad? Pero entiendo que es una mujer libre, que es una mujer muy guapa, joven, pues tiene que hacer su vida y continuar, ¿verdad? Esperemos que esto no se trate de alguna estrategia política para atraer seguidores y subir su popularidad. Ya que con tan solo haber sido vistos juntos una vez, Francisco ya está siendo reconocido en más de un medio. Es por eso que nosotros te preguntamos. ¿Cris, que esta pareja pueda funcionar un político y una viuda de un cantante mexicano? ¿No? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. Imelda ya superó la muerte de su esposo. ¿Estás de acuerdo en que rehaga su vida amorosa después de tan solo un año de la pérdida de su esposo? Te leemos en los comentarios. No te olvides de darle like, compartir y seguirnos para que te enteres de los chismes más recientes. Hasta la próxima.